Bien, de nuevo con ustedes, hace un momento le hablamos de la envidia. Y la envidia ha lanzado muchas críticas contra una gran artista, joven, y bella, bella, que es Rosmaría. Rosmaría, que es una rapera muy famosa de aquí. La rapera tiene como 21 años, y es súper famosa aquí en el mundo. Y Rosmaría, pues, publicó unas fotografías, publicó unas fotografías en su Instagram, ¿verdad? En la que se muestra en bikini, en bikini. ¿No me está entendiendo? Hay algunas mujeres que la han criticado porque dicen que están gordas, porque dicen que están gordas. ¿No me está entendiendo? ¿Pero quién es que la critican? La gorda. Las mujeres feas y las gordas. ¿Por qué las mujeres bonitas no critican a otras mujeres bonitas? No, no. Son las feas. Póngamela ahí, Faustino, para que ustedes vean lo elegante y bella que está Rosmaría. Vienen ahí. La que lo dude, la que lo dude, que le pregunte a los hombres. Vienen ahí, que así de saludable está. ¿Qué? ¿Qué? Estamos mirando la venterilla, la venterilla. Estos tipos van a... Este viejo, este viejo, me va a hacer matar el corazón. Vienen ahí los bikini. Vienen que bikini. Y ella presume de estar buena y de estar buena. Pregúntenle a los hombres si esa mujer no está buena. Ahora, si esa mujer es que critica, que se muestren así, a ver si es verdad que están bien. ¿Pueden entender? Miren qué presumerancia, miren qué prominencia hay ahí. ¡Qué personalidad! Una personalidad. Una gran personalidad hay ahí. Imagínense ustedes. De modo que a las que están criticando, yo les dije, yo les digo que se miren ellas. Antes, antes de criticar a Rosmaría, que se miren ellas en el espejo, o que se miren bien, para que entonces vean que están más gordas, o muy flacas, o están muy feas. Porque las feas son las que critiquen, las que están bonitas. A propósito de mujeres estilizadas, contrólense, porque está así, está bien. Pero Rosmaría no es modelo. ¿Es artista? ¿Esta sí es una modelo? Muy bella. Tengo por aquí a Mayra. Miren ahí, Mayra Delgado. Muchísimas gracias por la invitación. Miren qué muy más bella hay ahí. Me cusan esos hombres que andan por ahí. Gracias, gracias. ¿Verdad que sí? ¿Venés por ahí? Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Y cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Luce bien, luce feliz. Gracias, feliz. De muy buenas condiciones físicas. Gracias. ¿Verdad que sí? Gracias, gracias. Porque eres feliz, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Así es. ¿Y qué te da la felicidad? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te da la felicidad? Pues muchísimas cosas. Las bendiciones que hoy en día, ropa mi vida, gracias a Dios, mi familia, los éxitos que he tenido. Muchísimas cosas, gracias a Dios. ¿Y a usted de qué le importa? No, no estoy soltera. No estoy soltera, no estoy soltera. ¿Y por qué le importa a usted que ya sea soltera o tenga algo? Anda por ahí, anda por ahí. Ah, cójame ahí. Yo sabía de que lo viste. ¿Eh? Ya yo vi. Ya yo vi que va a llegar lejos. Sí, porque una cosa, digo, no lo digo por esa relación, pues yo no tengo que meterme en esas cosas. Pero, por lo regular, los novios o los esposos de las candidatas, no ella no es candidata, no son los novios ni los esposos de las reinas. ¿Pueden entender? Pero este no es el caso, de modo que tranquilícese. ¿Y cómo va el modelaje? Súper bien, gracias a Dios. La verdad, tengo muchos años en la industria, comencé con 12 años y tengo más de 8 años de experiencia y pues nada, gracias a Dios. ¿Y a dónde comenzaste con 12 años? ¿Aquí? Sí, acá. Me formé en una academia que, bueno, quisiera reservarme el nombre, la verdad. ¿Y por qué? Bueno, porque... O sea, te da vergüenza mencionar ahora y no te da vergüenza cuando estaba estudiando. No, no, para nada, pero siento que... O sea, la de Juárez Roja, la de... ¿Cuáles son las otras? No, es que realmente entiendo que no puedo dar promoción así. ¿La Casa Blanca? No puedo dar promoción así. ¿Tú qué malagradecías? No, malagradecías, no, jamás. Bueno, pero es tu derecho también. Claro. Pues sí. Y, pero, ¿con quién muda? ¿Has hecho dos pechos de desfiles de moda aquí? Desfiles de moda con los diseñadores más importantes del país, Janine Azar, Lionel Lirio. Aquí en el Internacional también, fui imagen del RD Fashion Week en el 2019 y cerré... ¿De quién? Del RD Fashion Week. Eso es el evento de moda más importante. ¿Ese es lo más yo? Sí. Es el evento más importante de moda del país. Y, pues, ese año tuve la oportunidad de cerrar con el diseñador israelí, apellido Cohen, y realmente fue, de verdad, una experiencia increíble. Increíble. Oh, qué bien. Y no a pesar de internacionalizar tu imagen, algo así. A ver, nunca vi el modelaje como una carrera. Más bien fue un hobby y mi pasión de toda la vida. Pero, pues, decidí irme por los negocios, estudié administración, también me vi muy influenciada por mis padres. Y, pues, por eso nace Premium Classroom Academy. Yo quise crear un emprendimiento que uniera estos dos mundos, la moda y los negocios. Ay, papá.